Y no eres papá, y no eres rey. Amén, tú estás aquí, y tú eres fiel, en siglo y en fin. En medio de la tempestad, te contarás, no soy paz. Amén, tú estás aquí, y tú eres fiel. Amén, tú eres fiel, en siglo y en fin. Amén, tú estás aquí, y tú eres fiel. 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 Amén, tú eres fiel. Amén, tú estás aquí, y tú eres fiel. Siempre serás 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 Amén. 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 Amén.